El 1 de noviembre y está la Feria Syntac en Capital, así que vamos para allá. La Feria Syntac es una de las ferias de productos aptos celíacos más importantes del país. Ahí se pueden conseguir productos frescos, envasados, comidas al paso, food trucks y muchísimas chucherías. Como no hace mucho tiempo que soy celíaco, no tuve la oportunidad de ir a las anteriores, pero cuando me enteré de esta no me pude resistir. Para los que no saben, nosotros vivimos en La Plata, bastante lejos del capital, así que salimos a la mañana temprano y después de tomarnos varios micros, y no uno, ni dos, sino tres subtes, llegamos al barrio de La Ricoleta, a unas cuadras de donde se hacía la Feria. En la Feria había de todo, de todo, mermeladas caseras, sin azúcar, miel, té casero, puestos de comida, panes, pizzas, y todo. Jamás en mi vida vi tantas cosas para mí. Me sentí un nene con una visa dorada perdida en el shopping. Mi vida y tantas cosas sin taja. A ver qué es esto. Yo quiero. Eso para mí, sabes. ¡Gracias! No, no compro a veces en cosas. No, esas cosas no. Mirá, corazón es pausino. Está buenísimo que haya de pedo. Este es el que me gusta a mí. Después de recorrer un rato, de abusar de las muestras gratis y de ver infinidades de cosas ricas, tuvimos que engañar al estómago de alguna manera. Y ahí fue donde conocimos el mejor invento de la humanidad. Está buenísimo. Está riquísimo, ¿viste? Sí, ¿qué sabes? No sé. Contrario a lo que nosotros creíamos, eso, más que engañar al estómago, lo avivó. Así que tuvimos que ir al puesto de hamburguesas y pedirnos una ensalada bien sana y nutritiva. Una pequeña pausita para degustar. Una buena hamburguesa. Vamos a probar la super hamburguesa de lo que es esto. ¿Veis? De todo tiene. Enchuga, tomate, bacon. Eso, no. Está buenísimo. Buenísimo. 10 de 10. Compramos marmelada, compramos papas fritas, compramos batatas fritas, compramos mandiocas fritas, compramos unos pancitos a remolacha frita. Y ahora vamos para el cementerio, para la Recoleta. La modorra después de comer casi nos vence en nuestro paseo, pero por suerte pudimos resistir al calor y al sueño. Después de comprar todo lo que teníamos que comprar, nos fuimos para el Buenos Aires Design, una especie de shopping muy copado al lado del cementerio de la Recoleta, donde nos quedamos un rato haciendo la fotosíntesis. El cementerio de la Recoleta es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. Allí descansan los cuerpos de las figuras históricas más importantes de la República Argentina. Es una visita obligada para todo aquel amante de la historia. Lamentablemente, hasta ese momento llegó la batería de mi celular. Por lo que, acá termina este paseo por la Feria Sintac y por el cementerio de la Recoleta. Cagando de calor. Hice mucho calor. a quien se le ocurre venir de acá no que tiene que hacer 45 grados de calor? a vos no existia museo de la Recoleta, lo estuvimos comiendo y yo me estoy quedando sin batería. Así que, nos vemos la próxima.